¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar el cielo y la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre? Y es verdad, lo hace el Señor a diario, sin medida, alza, siempre nos está tratando de llevar bien. Mira, te estamos hablando, comunicándonos de Manizares, ciudad colombiana en el departamento de Caldas, que hoy está de cumpleaños, porque precisamente fue iniciada como municipio el 12 de octubre de 1849. Desde el año 1848 llegaron los fundadores a esta montaña, que era pura selva, y aquí edificaron una ciudad que muchos llaman casi una ciudad del imposible, porque en estas montañas lograron hasta llegar a hacer avenidas y hacer realmente una ciudad que llegó a ser y que sigue siendo pujante. Por eso, muchas gracias a todos ustedes por su recepción, por aceptar este servicio cariñoso y sencillo de la palabra de Dios, que la damos con un inmenso amor, gracias por sus mensajes de gratitud, sobre todo de recepción de la palabra. Hoy nos regala el Señor el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, de los versículos 42 a 46. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley intervino y le dijo, maestro, diciendo eso, nos ofendes a nosotros. Jesús replicó, hay de ustedes también, maestro de la ley, que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Además de estar celebrando el cumpleaños de nuestra querida ciudad, que es la capital del Arquidiócesis de Manizales, estamos celebrando también hoy 12 de octubre el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América. Sabemos que esta fecha es discutida, discutible, reconocida por unos, negada por otros, celebrada por unos, denigrada por otros. Pero la verdad es que fue el encuentro de dos mundos, del viejo mundo con un mundo novedoso, desconocido, y que ha llegado a ser riqueza y dispensa del mundo. Gracias a que en este continente, a este lado del mundo, está una raza que es realmente bella y creyente y fraterna, y que sigue luchando. Por eso que esta fiesta de la raza nos invite a estar unidos, a llevar las cargas unos y otros, a no descargarlo todo sobre el otro, no, a saber tener vida de misericordia, de amor, de paz, de comprensión, de alegría. Sigamos adelante, bendiciendo y glorificando al Señor, agradeciéndole su vida, agradeciéndole la raza de la tierra, que encontrándonos, nos hacemos hermanos, gracias al Evangelio de Jesús, el Señor nos bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.